Hola, me llamo Henry y yo soy un estudiante de la Universidad de Virginia. Soy de Annapolis, Maryland y fui a una escuela llamada el Severn School. En la escuela secundaria yo tuve una rutina y me desperté a las seis y media de la mañana y comí un desayuno. Yo manejé a la escuela a las ocho y fui a la clase. Yo tenía el mismo horario todos los días de la semana. Después de la escuela, yo fui a jugar fútbol o a correr. La vida en la escuela secundaria versus la vida universitaria es similar y diferente. Yo tengo más tiempo libre en la universidad, pero mis clases son más difíciles. En la universidad, voy a juegos, fiestas y otros temas sociales. En la escuela secundaria, yo pasé tiempo con mis amigos en nuestras casas. En la escuela secundaria y ahora, me gusta jugar fútbol y pasar tiempo con mis amigos. Ahora, me gusta jugar frisbee y pasar tiempo con mis amigos nuevos. Era difícil encontrar una rutina. Tengo muchas pruebas, teorías y estrés. Tengo más trabajo para hacer cuando no estoy en clase. Es difícil hablar con mis profesores. Finalmente, con más libertad, viene más responsabilidad. Es muy importante balancear la vida social y académica en la universidad. Como comida sana. Duerma a una buena hora. Haga tiempo para divertirse y el trabajo. Haz tu trabajo temprano. En los próximos tres años, espero que vaya bien en la escuela y me divierta al mismo tiempo. También, espero que consiga un buen trabajo en la ciudad y viva una vida feliz con mi familia. Gracias por ver y adiós.